Bienvenidos al Encuentro Nacional de Experiencias en Dinámicas de Vecabilidad de Calle, en el marco de la celebración de los 50 años del Instituto Distrital de Protección para la Niñez y la Juventud y DIPRO. Antes de iniciar con el conversatorio, es importante que sepan, saliendo aquí de la carta a mano derecha se encuentra la primera salida de emergencia y el punto de encuentro está en el parqueadero. Entonces, en caso de algún siniestro, pues nos dirigimos hacia ese punto. Por otra parte, solicitamos que a partir de este momento los celulares los tengan en un vibrador o los apaguen para que no haya ningún tipo de distracción. En la calle se puede ser, que tiene como objetivo visibilizar las experiencias de calle y sus violencias hacia la población con identidades y orientaciones sexuales no hegemónicas. El moderador invitado es David Mosquera y los panelistas son la doctora Daniela Maldonado, la doctora Valentina Gámez, doctor Alanis Bello, doctor Camilo Lozada y doctora Laura Pajardo. La dinámica del evento es la siguiente. Cada uno de los panelistas tiene ocho minutos para exponer su tema. Serán otros veinte minutos para las preguntas del público. El equipo logístico, que son las personas que se encuentran de pie, van a estar pasando con las hojitas. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor levanten la mano para que ellos puedan entregarles la hojita. Ustedes pueden hacer su pregunta y en los últimos veinte minutos, pues, los panelistas puedan dar respuesta a sus inquietudes. Siendo así, entonces vamos, comienzo a invitar. Invitamos a nuestro primer panelista, Daniela Maldonado, del Ministerio de Interpretes Latinoamericano de Mujeres Trans, ella es doctora comunitaria y activista, directora de la Fundación Red Comunitaria Trans, investigadora asistente de la construcción de la guía de la organización de los servicios de salud para personas trans, realizada por el Ministerio del Interior. Bueno, Daniela, nosotros como INFROM te quisimos invitar para que nos cuentaras desde la experiencia de la movilidad y las dinámicas de calle y cómo las mujeres trans viven con calle en Bogotá. ¿Qué tal si las personas que estamos atrás nos hacemos un poquito más para acá, para adelante? Como para que nos dé un poquito más de caer desde cuál fue el contexto en nuestros hogares. a partir de si existe o no bienestar en mi hogar, que me acoge, donde me siento reconocida, donde siento que mi familia me entiende, me reconoce y me respeta la identidad, pues en general la sociedad no son ciertos espacios, no todos, para vivir en ella misma. Entonces ahí es donde arranca una tarde, ciertas condiciones y la calle se encuentra además, la familia que uno no encuentra en la casa. También por eso siento que uno tiene muchas posibilidades que no se encuentran en la casa y es aprender a construir una familia que sí me reconoce, que sí me acepta, una familia que además es multicultural, que tiene una pluralidad increíble, que además también se empiezan a ejercer unas cosas de autocuidado que resultan importantes para poder supervivir en la calle. Y muchas veces, como todo este tema de la exclusión estructural misma, también es la que al final y al cabo nos pone en la calle. Entonces, cómo hacer para resistir desde ahí, cómo hacer para sobrevivir a la calle, ¿no? Y para guerrear, hacerla y poder vivir día a día y además disfrutar de este proceso. Porque ahí es donde está, pues el objetivo del asunto. Porque qué tal uno estar en la calle, listo, pasar por ciertas situaciones difíciles, pero que todo sea difícil y doloroso. Creo que no, pues no tendría sentido. Sino que también cómo hacer de eso como una herramienta, ¿no? Y siento que, por ejemplo, en mi experiencia de vida personal, lo hablo desde mi propia experiencia y es como en la calle, medio herramientas, como el hecho de poder transitar, ¿sabes? O sea, si bien tuvo que morir toda una persona, toda una identidad para poder ser y sin red, sin mucha red de efecto, ni apoyo con la familia, o sea, que puedo decir, la calle me permite ser lo que yo quiero ser. Entonces ahí se vuelve un reto. Y como también, por ejemplo, en la calle como una herramienta, si bien hay muchos peligros alrededor, también uno aprende a crear muchos métodos y estrategias de supervivencia, de reársela, de ser muy, la calle también te vuelve súper creativa todo el tiempo y súper recursivo, porque por poco puedes hacer muchísimas cosas. La idea está en cómo uno la vive y en cómo canaliza todas esas cosas cosas para avanzar, ¿sabes? Y no queda así, porque también como las que hablan, las que entiendan, las dinámicas también te pueden absorber. Entonces el tema es cómo utilizar esto como una herramienta para poder hacerlo. Bueno, ya creo que nos has dicho, ¿tú podrías decir que la calle se convierte en un lugar de inclusión para esas orientaciones sexuales y identidades de género neumónicas en donde pareciera el único lugar para poder ser? Realmente, ¿sabes? Es muy difícil ser para todo el mundo. Y la calle, si bien te permite y te da herramientas, tampoco es que nadie puede ser, porque la ciudad no está hecha para las personas en general, ¿no? Pareciera como que en todos los espacios nadie tiene un derecho seguro a la ciudad. Y si uno tiene, por ejemplo, tiene derecho a la ciudad, también son en ciertas horas. No es lo que puede hacer, solo que uno se da la batalla para que así sea, porque la calle misma en sí pues no son espacios aptos, o sea, ni para las mujeres, ni para las personas con discapacidad, ni para, no sé, para las niñas, niñas, si me entiendes, para una cantidad de poblaciones que quedamos por fuera de lo que realmente es la ciudad. Entonces, siento que es una cosa más de la existencia misma, ¿sabes? La calle no es que te dé las herramientas, es que te enseña cómo buscar las cosas, pero si no, no es como que sea como, ay, el único espacio de ser, porque las casas tampoco lo son. Y en general es para todo el mundo. Yo siento que eso es más una reflexión, como a sentir que muchas veces estar en esas situaciones, si bien son difíciles, también te dan unas experiencias que no las tienen el resto de personas. Y eso es una experiencia, un aprendizaje valioso que hay que ser rescatada, ¿no? Y que hay que mostrarlo como parte de un estudio, de una cualidad, porque al final acabo de vivir a esas experiencias. ¿Es específicas para las orientaciones sexuales y identidad de género, para las personas que asumen una orientación sexual o una identidad de género no específica que decide ubicar la calle? El estigma y la discriminación, creo que es de las primeras experiencias negativas que se pueden sentir en la calle, el hecho de que los espacios sean pensados de formas binarias, por ejemplo, para hombres con perros y mujeres con vagina y que no reconozcan otras identidades u otras orientaciones sexuales, hace que sea muy difícil habitar la calle. Gracias. Aplausos Aplausos De edad sexual en mi propia. Ella es socióloga de la Universidad Nacional, cuenta con amplia experiencia en trabajo en temas de género y orientaciones sexuales y en identidades de género no hegemónicas en organizaciones sociales y en distrito, tales como divergentes grupos de estudio de la Universidad Nacional sobre teorías queer y transfeministas, Juana Julia Guzmán, colectivo dedicado al trabajo con mujeres privadas de la libertad en la cárcel Buen Pastor, colectivo de pensamiento y acción Mujeres, Paz y Seguridad, el cual fue galardonado con el premio de Paz Internacional, Paz Christi, 2015, es líder de género y diversidad sexual en Ilipron, desde el 2015, entidad que ha recibido reconocimiento en el segundo y tercer ranking en equidad de género en las organizaciones en los años 2016 y 2017, primer y segundo lugar respectivamente. Bueno, muchísimas gracias a las personas que están acá, muchísimas gracias a las personas panelistas por haber aceptado la aplicación, en serio para Ilipron esto es muy muy importante y desde Ilipron nos hemos dado la tarea de responder realmente a eso que llaman el enfoque diferencial en relación a las orientaciones sexuales y identidad de género. Quisiera invitarles a que veamos este video en base al discurso de esta mujer, que es que como que preparé lo que les vengo a contar hoy, sin embargo como para decirle a las personas panelistas y al público que es una cuestión de compartir saber, de ponerlo en discusión, de hablarlo después de la presentación. ¡Suscríbete! 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 un cantando o una cantante, no importa lo que yo sea, pero tengo que ser la voz femenina y lo que yo acuerdaba es que mi voz no durara nunca y eso fue una idea que yo tenía muy necesidad durante 5 años yo me acordaba secretos a mi misma desde tiempos inmemorables y llegué al punto de... de llegar a un trabajo con ropa femenina dentro del auditorio o sea, lo que fue mi encuesta y ropa femenina y yo la tenía y era muy rico, yo estaba hasta gordosa, si me entiendes el prospecto que yo tengo como mujer el ser una muy correcta, oficiosa, dedicada a sus cosas, respetuosa ha sido el análisis que se ha construido la línea de género y diversidad sexual del libro pero es algo para que lo disfrutamos, para que lo hablemos dentro del discurso de Ángela, una de las cosas que más me llamó la atención es que sí, es duro dormir en la calle es que pues sí, claro, dormir en la calle pero luego te vas dando cuenta pues que la guerreas en el fondo como que te sientes muy fuerte de todas maneras no es divertido y no porque acá lo que vamos a ver es un poco lo que nos planteaba Daniel hace un momento que sí, efectivamente en la calle se viven ciertas violencias pero también se aprenden muchas cosas también es un lugar de construir subjetividades que nos plantean unos escenarios diferentes a lo que es una sociedad normatizada y heterosexualizada como esta que ocurre en la calle se puede hacer de la afirmación a la pregunta porque tal y como lo planteaba Daniela pues no necesariamente porque la calle también te exige ciertas formas específicas que pasan por la violencia para sobrevivir ahí bueno, la calle como escenario de interacción de éticas y estéticas éticas, entendámoslas como esas formas en las que nosotros consideramos que algo está bien o está mal ¿no? y construimos una forma de ser de ahí y las estéticas no es lo mismo como yo me visto como hoy me vestí para venir acá y como yo me voy al arcade ¿no? no es lo mismo nos vestimos de maneras diferentes para poder movernos en esos escenarios no es lo mismo como yo me vengo hoy acá como cuando me voy para el oasis no es lo mismo y eso nos obliga a una estética diferente pues como para podernos mover de manera más adecuada y la calle no se exige eso pero eso tiene unos roles de género ¿sí? tiene unas marcas específicas de género no es lo mismo que yo me pinte el cabello a que un compañero se pinte el cabello o si ¿no? ¿qué pasa si el compañero se pinta el cabello? ¿qué va a pasar? lo colocaron como marita ¿cierto? yo me acuerdo que cuando yo me rapé la primera vez lo primero que escuché es que ya no había vuelto una macho ¿no? porque se supone que el cabello corto es para quién se supone se supone ¿no? ¿señor? entonces hay unas estéticas y unas estéticas específicas que nos exige la sociedad general ¿cierto? así estemos en la casa así estemos en la calle y eso como que nos rige pero en la calle hay una exacerbación de ese sentido porque ¿cuáles son las masculinidades que construimos en las calles? por ejemplo ¿son pasivas y tranquilas y a que pasan por el diálogo? no ¿cierto? nos implican un tema de una ética de sobrevivir en la calle que tiene que ver con el tema de bueno, pasamos al siguiente de lo que yo, bueno he tratado de poner que se llama necropolítica que el poder se basa en la capacidad que tiene una persona de decidir sobre la vida y la muerte hoy lloran hoy yo lloro un amigo mañana van a llorar por mí, por ejemplo y eso es lo que se vive en la calle y eso explica una forma de ser específica pero también tiene que ver con el género por ejemplo ¿cómo se marca lo femenino en su relación con la sexualidad? lo que decía Daniel hace un momento un chico trans, por ejemplo nunca se va a poder quitar la marca de tener una vagina y va a tener que estar limpando todo el momento todo el tiempo para reformar su masculinidad una mujer trans difícilmente o bueno difícilmente a la sociedad le ha costado mucho reconocerlas como mujeres ¿no? entonces ¿cómo dentro de la calle también les exigimos o les damos esa etiqueta de sexualidad que genera que viene una policía? ¿vale? ehm si quieres volvemos a la anterior y otra cosa que quería decir con respecto al tema a la siguiente la anterior la anterior una ciudad que se cree que se construye desde ahí hay un libro muy interesante que se los recopiendo de Sandra Pedraza en cuerpo y alma en donde habla como la alma perdón entonces rápidamente la sociedad la ciudad también se ha construido a partir de decir que algo está bien y algo está mal y en el lugar en que está mal es donde posicionamos eso que nos genera preguntas y con lo que puede que no estemos de acuerdo entonces ponemos allí como ciudad en un territorio específico lo que son esas orientaciones sexuales lo que son esas identidades de dinero o eso que no que no que la ciudad considera que no es como esa ciudad ni nadie pensemos en el Santa Fe por ejemplo ¿no? bueno en el conversatorio vamos a tener la posibilidad de poder seguir hablando del asunto entonces pues nada ahí como que quedan esas dos cositas y lo seguimos hablando bueno muchísimas gracias nuestra siguiente panelista es Alganis Bello profesora y maestra de estudios de género socióloga de la Universidad Nacional maestra de estudios de género de la Universidad Nacional actualmente es docente de licenciatura en educación comunitaria de la Universidad Pedagógica e investigadora del Centro de Memoria Histórica cuenta con amplia experiencia en temas de género orientaciones sexuales e identidades de género hegemónicas gracias 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 bueno digamos que la dinámica del día de hoy entonces en principio es hacer como una presentación un poco también queríamos preguntarte a Jay de tu experiencia a través digamos de tu ejercicio académico con respecto al reconocimiento de las identidades de género y las orientaciones sexuales en la calle ¿no? ¿cuál es el papel de la academia un poco en ese reconocimiento de las identidades de género especialmente? ¿cómo la calle las moldea o cómo se moldea una persona desde su experiencia personal en espacios como la calle? ¿no? que también digamos el escenario público genera unas modificaciones o unos cambios dentro de lo que uno esperaría o uno quisiera hacer ¿cierto? y como también en términos de una defensa personal yo actúo y yo me moldeo en la calle ¿no? entonces digamos ¿cómo se reconoce un poco el tema en términos más académicos? bueno muchas gracias pues mi experiencia en relación con el abordaje de la vida en la calle pues está muy vinculada con la academia yo soy maestra en educación comunitaria en la Universidad Pedagógica Nacional y a través de este programa he realizado distintos procesos de formación con trabajadores sexuales con personas con identidades sexuales y de género megemónicas y algo que es importante reconocer dentro de la academia es que de alguna forma la calle se convierte en una experiencia de construcción de saberes y la calle como un campo productor de saberes de alguna manera tensiona los saberes de la academia porque no son saberes que son certificados por medio de un cartón no son los saberes que son certificados pues la academia tiene una lógica de acumular cartones ¿no? y en la calle creo que esa experiencia no se debe materializar en un cartón sino en el cuerpo propio entonces hay una relación entre cuerpo, calle y conocimiento y en ese sentido habitar la calle implica también reconocer que hay unos cuerpos marginados por una sociedad heterosexual, binaria, masculina que lleva a que las personas trans, las mujeres lesbianas y algunos hombres gays tengan que habitar la calle como producto de una estimación sistemática ¿eso qué quiere decir? que la calle ya está atravesada por unas relaciones de género y sexualidad la calle es heterosexual la calle es racista la calle es binaria y en ese sentido la presencia de un cuerpo trans en la calle de alguna manera es un desafío de una sociedad que quiere eliminar esos cuerpos de la sociedad entonces digamos que como lo hablaba Daniela como lo hablaba también Valentina reconocer la calle como un lugar de exclusión pero también como un lugar de resistencias como un lugar que... una geografía que permite existir también entonces por ejemplo la experiencia que he tenido en formación con trabajadoras sexuales ellas nos decían es que la noche también educa la noche educa los saberes de la noche es decir, se adquieren otros saberes por ejemplo para sobrevivir en la calle que están relacionados con el trabajo sexual que están relacionados con estar en la jugada como lo dicen ellas también cuando viene un policía a agredirte cuando viene un cliente a maltratarte y por ejemplo los saberes de la noche implica un trabajo súper complejo atender clientes conocer sus gustos interpretar sus deseos vestirse de una forma particular eso no es una cuestión que se genera simplemente por estar en la calle es un saber y es un saber que se gana a lo largo de la experiencia y básicamente mi propia experiencia como una persona trans no binaria otra vez y como yo me afirmo para mi la calle parece supremamente compleja porque digamos que a mi no me interesa pasar como una persona completamente femenina de hecho yo creo que yo tengo una femenidad camionera entonces desde esa femenidad camionera para mi ha sido muy difícil porque digamos también siento presiones de tener que femenizarme en una sociedad binaria entonces yo digo yo quiero ser travesti quiero ser travesti y para mi eso implica que la calle sea un lugar de peligros constantes pero también en medio de ese peligro encuentro cierto placer encuentro también una cierta posibilidad para moverme, cuestionar a veces me puedo montar en un taxi y me dicen señora señora donde yo llevo yo señora ese tipo de cosas a mi me guste yo creo que mi identidad travesti la calle es horrorosa es decir nos gusta aterrorizar al mundo yo como el mundo piensa que somos terroríficas entonces yo creo que utilizo el terror también para devolverle a los heterosexuales algún poco de su medicina y también pero también digamos la masculinidad en la calle digamos de alguna manera puede ser necesario masculinizarse en los espacios de la calle para que por ejemplo si yo creo que hay privilegios como te digo yo no he habitado en la calle porque he tenido privilegios de clase he tenido privilegios mediados por la cadena que yo no me han expulsado a la calle pero digamos en experiencia a través y obvio hay muchas veces que la masculinidad se convierte en una en una en una salvaguarda pero también no es una masculinidad hegemónica y no es una feminidad hegemónica es decir tenemos que pensar que en la diversidad caben también otros cuerpos es decir que ser una mujer trans o ser un hombre trans implica que un hombre trans sea un macho macho y que una mujer trans no sea femenina femenina existen multiplicidades de cuerpos existen multiplicidades de experiencias de ser trans hay personas trans con discapacidades hay personas trans negras indígenas es decir no podemos mirar solamente los trans sin foco y en ese sentido también la calle implica la última violencia entonces encontramos por ejemplo mujeres que han sido víctimas de conflicto armado que llegan a habitar a las calles a Bogotá y que tienen otra experiencia de vida es decir creo que es importante también bueno ustedes que trabajan en el meditrón las políticas públicas tienen que tener ese tipo de miradas diferenciales o sea la ciudad no está hecha para todo el mundo pero hay personas que no podemos acceder a la ciudad precisamente porque nos atravesen múltiples ciudades de acuerdo tenemos todavía si bueno no yo también digamos que diría preguntar un poco alrededor del reconocimiento también de las políticas públicas pues digamos que cuando digamos se expide el decreto que aborda la vitalidad en calle yo pienso una cosa y es que todas habitamos en calle es decir no necesariamente el hecho de de que exista la necesidad de vivir en la calle de dormir en la calle nos hace en la calle aunque igual la política pública lo define como el fenómeno de habitabilidad en calle como además así una vaina monstruosa ¿no? el fenómeno de pero no sé si tú consideras lo mismo que también digamos todas las que estamos acá andamos en la calle nos entrecamos con unas dinámicas de calle que también nos mordean ¿no? no necesariamente que es lo que tú has dicho digamos que no necesariamente el hecho de dormir en la calle que ya se habita la calle pienso yo y aún así pues es la manera que lo denominamos ¿no? 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 que ya vea a estas personas las trata de una forma terrible como una pelea que es como desechable desechable muchas veces ese tipo de palabras dan cuenta de un lugar de de no sujeto de no ciudadano yo creo que hay que reivindicar la ciudadanía de las personas que habitan en calle y también aprender mucho de ellas y tratar de construir políticas que sean una vida de honestas personas y sobre todo con las mujeres que están en situación de enfermedad de calle que es totalmente diferente que se arriesgan a la violencia sexual y que muchas veces eso no se trata y creo que sí es importante situar a las personas habitantes de calle en las trabajadoras sexuales como su jefe productor y permanecido y vamos para entonces a Laura Fajardo líder de la estrategia de abordaje territorial del proyecto Distrito Diverso es politóloga de la Universidad del Rosario con énfasis en función pública y actualmente líder de la estrategia de abordaje territorial del proyecto Distrito Diverso hola me descuentan tres segundos buenos días a todas y todos a los compañeros y compañeras del panel yo voy a hablar un poquito antes de tocar como la experiencia quiero mostrarles un poco una apuesta desde la institucionalidad un poco como desde la subdirección para asuntos LGBT hemos venido abordando acercándonos al tema de la habitabilidad en calle para este espacio que se ha denominado en la calle se puede ser yo también estoy de acuerdo con Valentina que podemos convertir esa afirmación en una pregunta porque creo que todas las personas al final incluso dentro de los LGBT nos lo preguntamos frente al tema sí un poco lo que nos propone el DIPROM es que entendamos la dinámica de calle como esas actividades que confluyen en el espacio público y que generan un impacto en la población y frente a esto recogiendo todo lo que han dicho mis compañeras y mis compañeros definitivamente que habitar la calle es distinto para hombres es distinto para mujeres y mucho más distinto y especial para personas de los sectores LGBT que al final son una gente rara que va habitando la calle mujeres con pelo corto hombres con pelo largo demasiado pelo en el pelo mire esta pared más y eso genera también unas situaciones que pueden llegar a ser problemáticas y algunas de ellas que están acá y otras que no son problemáticas sino simplemente son situaciones que están acá puestas y una tiene que ver con la ESNA que es explotación sexual a niños y niños de adolescentes que es una realidad que es una constante y que es algo que nos pasa todos los días en todas las localidades como Bogotá cosas no tan negativas sino positivas que nos brinda la calle y un poco de lo que hablaba Daniela y tenía que ver con la organización y el movimiento LGBT se ha organizado en la calle y en la calle hemos recibido muchas violencias pero también nos lo hemos organizado es muy impresionante ver lo que pasa solo por nombrar una que probablemente sea que se suda pero lo que pasa todos los julios en Bogotá en la calle cuando sin importar todo el paro que nos demos durante el año todo lo difícil que sean las relaciones allá salimos a hacer un ejercicio de visibilización en la calle el tema que tiene que ver con violencias de género el consumo de sustancias psicoactivas y algo que nos llama mucho la atención a este proyecto y que tiene que ver con la soledad y es que la calle también no siempre nos genera la posibilidad de parche de cambuche de construcción de organización sino que también genera soledades y estamos en la calle producto de soledades esto es todo el camino que ha recorrido Bogotá en términos como institucionales y en términos de política pública frente a la construcción de la política pública para tener una habitabilidad en calle y ahí yo quiero decirles que en el 2015 sería un gran paso como ciudad en esa construcción de política pública pero probablemente nos faltó incidencia como movimiento social para que quedara en esa política pública un ejercicio más contundente frente a la habitabilidad en calle de personas de los sectores LGBT estamos nombrados en un pedacito chiquito donde dicen sobre participación y allá hacen un sacocho de todo lo que faltaba y al final y eso es interesante pero también nos supone un reto a las organizaciones a la institucionalidad y el reto tiene que ser necesitamos aprovechar ese lugar de fuga que está ahí o no sé o esa oportunidad que está contemplada en esa política pública interesante esa política pública el lugar en el que nos pone el lugar en el que nos pone la habitabilidad de la calle como un fenómeno social y que se hace necesario que ese fenómeno social reconozca a los sujetos que hemos estado históricamente situados y cuando dicen que somos sujetos históricamente situados es que nosotros apenas nacemos tenemos alrededor por cosas de la vida de Dios de algo bueno no sé de suerte tenemos algo que tiene que ver con un contexto económico tenemos un contexto familiar hay unas posibilidades y a lo largo de esa historia y ese trayecto vital que estamos caminando pues nos vamos llenando de estas historias de ese sitio y a veces esto que está aquí en rojo que es identidad de género y orientación sexual queda así como está en rojo con una cruz porque eso generalmente la identidad de género y la orientación sexual diversa termina siendo algo más positivo en ese reconocimiento de los sujetos en términos generales la habitabilidad en calle es más allá de la situación nos propone que son relaciones que se constituyen en un entorno que construyen unas formas y que esas formas generan unas realidades y si vemos una vida de una persona heterosexual blanca con buen dinero con acceso a la educación probablemente esas formas van a construir unas realidades más positivas que lo que lo puede estar pasando a lo que nos decía Laris a una mujer trans sin línea con una discapacidad exacta factores de riesgo saben ustedes que uno de los factores de riesgo para la habitabilidad de calle tiene que ver con el amor o con el desamor y muchas veces ese tema nos lleva a consumir nos lleva a andar la calle nos deja dejar la familia a romper con todas esas áreas de ajuste que tenemos las personas que son la familia el trabajo el estudio la comunidad que el consumo de sustancias psicoactivas es un factor de riesgo que aumenta el tema de habitabilidad de la calle la identidad de género o solamente el género aquí dice ser un hombre o ser una mujer también es distinto habita más la calle los hombres porque hay menos está probado que hay menos tolerancia en las familias a las situaciones problemáticas de los hombres que a las situaciones problemáticas de las mujeres y eso es un asunto de género definitivamente que no son solamente el machismo y la discriminación y esto histórico también tiene que ver con eso y es que a los hombres hay un ame usted tiene que ser un hombre un parón se levanta no se arregló se va entonces ahí hay un impacto de dinero de dinero y esto aquí aparte tiene que ver con esos factores de riesgo que son la identidad de género y la orientación sexual que si ustedes se dan cuenta aquí dice escenarios de protección y aquí abajo dice lo mismo pero al revés no me equivoqué es adrede y lo que le pasa a las personas con identidad de género y orientaciones sexuales en la calle también tiene que ver con que esos escenarios de protección son la familia y resulta que en mártires en esta localidad tenemos personas de los sectores que habitan probablemente de manera más cómoda ese territorio de alto impacto que otros territorios más amables o más bonitos exactamente de la localidad pero ahí hay una práctica social que probablemente para alguno de nosotros sea inseguro pero probablemente para otros juntos de nosotros sea el lugar en donde realmente puedo ser en donde me encuentro al parche en donde me conocen en donde no me juzgan en donde también y ahí hay una práctica social impresa que tiene que ver con la población y el territorio pero por ejemplo si pensamos en este paso acá abajo este usaquillo una localidad de las más con personas más antiguas en términos de edad que hay en Bogotá más regias muy 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 y qué pasa ahí en ese territorio con esa dinámica social y con el entorno qué pasa con la discriminación entre usaquillo y qué pasa con este grupo por ejemplo de mujeres habitantes de calle que transitan que transitan de manera real todos los días el padre mártires perdón te usaquillo ahí al Belalcázar eso está el regio ¿no? y qué pasa ahí hay unas dinámicas distintas ese ya probablemente no es un escenario de tanta seguridad y la práctica social de esas mujeres trans es más rompedora es venga si usted no no me da lo que entonces hay miedo y hay un ejercicio un ejercicio más de resistencia porque si no tanto de resistencia probablemente no me dejan estar ahí entonces un poco también la reflexión que queríamos dejar aquí compartir con ustedes por parte de la subdirección es que también el territorio y la práctica social de las personas de los sectores LGBT nos hace tener una realidad muchísimas gracias muchas gracias a todos los panelistas ahora presentamos a nuestro moderador David Mosquera director de IMEDIO y organización social de sectores LGBT activista defensor de derechos humanos abogado especialista en derecho laboral y especialista internacional los derechos humanos y derechos internacionales humanitarios candidato magíster en educación en derechos humanos actualmente en la secretaria distrital de la mujer y en la fundación IMEDA buenos días a todos para recordarles nuevamente tienen 20 minutos para el conversatorio y las personas que tengan preguntas por favor levanten la mano para que les puedan entregar entonces el equipo de logística los papelitos para hacer sus preguntas y después de estos 20 minutos de conversatorio podrán entonces responder a ellos ¿vale? listo bueno, muchas gracias buenos días a todas y todos nuevamente lo primero que quería pedirles es yo no sé decir lo que había solicitado Laura al inicio de cambiar el nombre a en la calle se puede ser a en la calle se puede ser con un signo de interrogación así gigante porque en realidad digamos lo que estaba presentando Laura me pone a pensar un poco en claro la calle se marca desde diferentes espacios ¿no? la calle se marca también por la clase social la calle se marca también por los parces de gente donde no estaba la calle se marca porque hay unos lugares aunque estén en la misma localidad en los que yo puedo ser con mi parso y hay otros en los que yo no puedo ser solo ¿sí? o si puedo ser entonces puedo estar en unos espacios pero no en todos también así de sola o solo ¿cierto? entonces yo si le pondría en la calle se puede ser ¿cierto? y en donde se puede ser tenemos unas preguntas orientadoras entonces como tenemos 20 minutos vamos a tratar de ser lo más rápidos lo más rápidas posibles yo creo que vamos a decir rápidas estamos aquí todas y tenemos también unas preguntas de las personas que están en el público entonces la primera pregunta en torno al objetivo que se está planteando en ese conversatorio que es visibilizar como estas experiencias de calle en las que se relacionen las orientaciones sexuales y identidades de género no heteronormativas o no hegemónicas entonces la primera pregunta sería ¿cómo el escenario de la calle se convierte en un lugar de inclusión para orientaciones sexuales no hegemónicas? pero también yo quisiera preguntar ¿ustedes en realidad consideran no como sino este espacio de la calle se convierte en un lugar de inclusión? y si lo es entonces ¿cómo? José ¿quién quiere empezar? bueno eh ¿sabes? es más que la calle mínima crean espacios de inclusión creo que o sea no los hay para en general para nadie pero lo que uno hace es que la calle sí te permite crear unos espacios para la inclusión o sea somos las mismas personas las que pues digamos eh las que nos enfrentamos a situaciones y contextos las que decidimos viendo hay que pararlo y se para a través de la movilización a través de cuando sabes también me pongo en los zapatos de la otredad y cuando también me duele lo que a la otra persona le pasa y me da rabia porque además es la misma situación también es un tema mediado muchas veces por por la rabia por la indignación esas 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 mismas injusticias son las que te hacen mover ¿no? y ahí es donde uno se encuentra con la otra persona y puede decir vamos a generar espacios donde podemos caber más no es que la calle misma sean o den espacios de inclusión pero si es más que por ejemplo que las casas ¿no? que tiene o que el hogar mismo o que muchos espacios o que la misma institucionalidad siento que la calle sí te da unas unas libertades también ¿no? como a ciertas horas y a ciertas medidas que sí te deja ser ¿no? entonces el tema es cómo ampliar eso ¿no? cómo volverlo también que esto entre a a muchos territorios ¿no? y que no solamente sean mártires otros aquí y yo que no sean ciertos lugares sino cómo transmitir esto a todos los barrios a todos los escenarios a todas las localidades en en la tienda en la universidad sí como en los escenarios que son tan cotidianos que resulta ser que son poco amigables o seguros y cómo se traslada lo que pasa en la calle y lo que muchas experiencias de estas de vida en la calle se puedan trasladar a estos territorios que al fin y al cabo que ahí es donde son espacios que no dejan y también el tema es que eso es muy mediado como por esa no sé como esa idea de éxito que todo el tiempo te venden ¿no? si quieres ser exitoso ¿no? es como tener un carro una casa y un perro y una familia perfecta ¿no? pero si tú no cumples con nada de eso entonces no eres exitosa entonces creo que siente que en la medida de que uno tenga su autonomía y su libertad de decidir todos los días sobre su cuerpo sobre su identidad sobre su vida también te dan unas libertades increíbles y eso es un éxito para la vida misma gracias muy bien en la sintonía de lo que dice Daniela yo creo que la calle tiene potencialidad de cualquier cosa ¿no? como de ser la más violenta la más opresora hasta ser un lugar o un escenario de emancipación o de reivindicación ¿no? que tiene que ver tiene que ver con la manera en que nosotros hacemos uso de la calle ¿sí? entonces bueno en la última parte de la presentación cuando Ángela decía pero uno aprende a ser guerrera uno sabe que es fuerte quería mostrarles como esos escenarios que parecen no, que son de discriminación y exclusión porque la ciudad se ha construido así en la interacción de estas personas en los encuentros de estas personas que se han encontrado en ese lugar de la subalternidad es posible consolidar espacios de emancipación y espacios de transformación que son un aprendizaje para la ciudad ¿sí? que es un aprendizaje para decir la ciudad también hace parte de o sea es un derecho para nosotros y nosotras habitar la ciudad y en ese sentido no la tomamos a nuestra manera que tiene que ver con estas formas en que las mujeres de Teusaquillo y las mujeres trans de Teusaquillo habitan porque parece que ellas no pudieran estar ahí parece que la ciudad dijera que solo esos cuerpos otros diferentes pueden estar en Santa Fe y escondiditos y por la noche ¿no? y entonces es como si nosotros también nosotros tenemos ese derecho a la ciudad y podemos habitarla y la estamos conquistando pero tiene que verlo solo con la discriminación en términos territoriales sino con la discriminación que se construye en esas subjetividades que parecen hegemónicas entonces parece que una persona blanca clase media puede estar en la universidad y fue un ejercicio que hicimos con Oasis de llevar a los chicos y a las chicas de Oasis a la universidad y no nos dejaron entrar pero cuando yo voy sola sí puedo entrar ¿sí? y tuve que llevar una carta de Libro porque entonces la institucionalidad parece el único puente posible para evitar esos otros escenarios y los funcionarios o funcionarios de Libro no me dejarán mentir ¿será que si un chico o una chica de cualquiera de nuestras unidades que atiende el tema de la habitabilidad en calle va solo o sola la van a atender de la misma manera? entonces es ahí también como empezamos a derrotar y a quebrar esas fronteras con respecto a los derechos que tienen que ver con una atención básica como es la salud ¿no? y como el Libro tiene que ceder ese puente para acceder a esos derechos pero como logramos pueden pasar ¿no? Sí, yo creo que vamos a tener que hacer un poquito más cortas todas ¿sí? ¿quieres llamar otra pregunta? vamos a pasar a hacer lo voy a tratar de unir varias preguntas que tenemos acá entonces digamos que dentro de lo que han dicho las dos compañeras digamos que yo también me uno a lo que dices con respecto a que las violencias en la calle moldean a la gente ¿no? finalmente nosotras también moldeamos nuestra identidad alrededor de las violencias que recibimos en la calle y nos ubicamos en unos lugares particulares como decía Daniela en los que encontramos un parcia de gente que es igual a mí en los que yo igual estoy feliz también en la calle aunque haya tenido que vivir un montón de discriminación un montón de exclusión y todo demás entonces es como un poco parcia y también digamos que de alguna manera también me construyo este escenario ¿no? y de alguna manera también queríamos saber como que consideran ustedes como otras digamos ya han hablado de estas dos experiencias de efectos de la violencia en los espacios de calle ¿no? pero ¿cuáles son los efectos que podrían ser los efectos de esas violencias en la calle con respecto o con relación a las orientaciones sexuales y las identidades de género? y si se construyen algunas de manera particular alrededor de esas experiencias también de alguna manera como se tengan unos espacios de cuidado en los que es primordial el cuidado con la obra y el otro que para ser la gente para ser alrededor de esas violencias en la calle también ¿qué se requiere para que eso ocurra? ¿no? 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 la calle es muy complejo y además es tan estructural porque por ejemplo si pensamos en Bogotá nos damos cuenta que vivimos en un lugar que es absolutamente egoísta que tiene unas dinámicas hostiles que probablemente uno no lo recuerde y eso es propio de una capital de una mega ciudad de que tengamos nueve millones de habitantes de... entonces hay una dinámica muy compleja que también que también nos hace tener que salir a la calle como como ustedes a veces no se sienten como que tienen que ir a la calle y tienen que ser como un samurai un guerrero listos para lo que sea que no me roben todo guardado y uno termina saliendo así con toda esa prevención en la calle entonces creo que que el ser o no ser en la calle más allá de un ejercicio de reafirmación o de garantía de derechos para las personas de los sectores del ambiente que obviamente es necesario también es un asunto estructural de lo que implica la calle de Bogotá para las personas que habitamos Bogotá que no somos de Bogotá también y frente a la otra pregunta de las violencias yo o que que más pasa en la calle yo también siento que hay unos acuerdos y hay unas construcciones que tienen que ver con la necesidad yo siento que parte de lo que hace la calle es mimetizar y volvernos camaleónicos también para poder sobrevivir y es que al final puede que yo tenga toda la fuerza y yo pienso en los movimientos sociales yo pienso en las mujeres porque yo estoy en ese lugar en esta violencia que también está en el poder de la organización el poder que tenemos los movimientos sociales y este es un movimiento social de también utilizar la calle como un instrumento de exigibilidad ahora quienes estamos pensando sobre esto creo que también vale la pena ponerlo acá y eso no lo define la calle eso lo define yo donde nací que estudié con quien me encontré a quien me caí bien entonces yo siento que que hay una dinámica por ese lado hola hola ya se escuchan yo creo que la calle también es un lugar paradójico porque al mismo tiempo que nos excluye nos permite construir nuestros cuerpos y no creo que podamos decir una cosa o la otra creo que son las dos al mismo tiempo es un lugar supremamente violento y excluyente pero a la vez también ahí se refleja la producción de saberes de comunidad de tejido sanador también para las personas que han sido excluidas de sus familias porque no tienen un género hegemónica pero yo sí creo que una de las violencias que están vinculadas con la calle es naturalizar también que pertenecemos a la calle es decir por ejemplo ver solamente las mujeres trans como putas o peluqueras es producto de una violencia que naturaliza esos lugares para las personas trans por ejemplo es decir yo creo que está muy bien reivindicando los saberes de la calle pero también está muy bien decirle al estado a la sociedad y a las instituciones que no tiene que dejar de sacarnos a la calle es decir la calle no es la panacea la calle es un lugar de resistencia pero queremos también estar adentro de las instituciones de la política de los lugares donde se construye la cultura y en ese sentido hay que pensar también el término de la inclusión a mi me parece que la inclusión por si misma no es meter a alguien venga necesitamos una trans que vaya a clase eso no es incluir a una persona realmente la inclusión se da cuando yo me doy cuenta que esa persona tiene unos saberes tiene unos conocimientos y que eso puede transformar todo por ejemplo en la escuela puede transformar un currículo puede transformar la institución podemos pensar la pedagogía el hacer de las políticas públicas desde una perspectiva trans si me hago entender no es simplemente coger a las personas e incluirlas es realmente hacer políticas transformadoras y eso es lo que realmente necesitamos que la calle deje de ser nuestra única opción porque la calle en sí misma es el producto también de una exclusión entonces sí siento que es importante realmente tener en cuenta que necesitamos abrir la calle para que sea un espacio libre de violencias para todos no solo para las personas LGBT para los hombres para las mujeres para las travestis para las personas con discapacidad para todo el mundo pero eso implica precisamente reconocer que necesitamos un lugar democrático necesitamos dejar de expulsar a las personas ayer por ejemplo se graduaron unas mujeres trabajadoras sexuales de un bachillerato flexible que tenemos con ellas donde estas viejas han sido supremamente guerreras y una de ellas decía muchas gracias por este proceso porque nos dan una segunda oportunidad y esto es lo que necesitamos según las oportunidades sino que nos expulsen a la calle entonces yo creo que sí es importante como estado como distrito pensar alternativas para que la calle no se convierta en un lugar naturalizado a mí me encanta la calle soy callejero pero también me encanta tener la oportunidad de estar en otros espacios de estar en la academia de estar en las políticas públicas de no solamente tener que ser junto con lo que era no por decisión sino también por extinción voy a tratar de hacer unas preguntas tenemos preguntas del público y tenemos una pregunta aquí adicional yo le voy a hacer una pregunta a cada una digamos porque primero elegí unas preguntas porque son las más pertinentes con respecto al al escenario en el que nos encontramos y al conversatorio si digamos el objetivo entonces elegimos unas preguntas de las que elegí le voy a hacer una pregunta a cada una la que creo que puede responder mejor para que nos brinda un poco también el tiempo y para que puedan responder la mayor cantidad de preguntas entonces a Daniela abandonada le quisiera preguntar desde el público ¿qué hacer para que las niñas y niños trans no lleguen a la habitabilidad en calle? ¿cómo debería el Estado y la sociedad digamos que eso conforme si suelta listo pues esto tiene que empezar desde los grandes desde el reconocimiento primero de la identidad de la persona porque muchas veces nuestras manifestaciones o esta incomodidad que sentimos no sé con la masculinización forzada cuando desde peques no sé con la ropa con los juguetes con cosas tan básicas la educación misma como reafirma muchas veces el machismo en los cuerpos de las personas hace que nosotros tengamos que pasar por esas situaciones ¿no? el hecho de pensar que ser hombre de esta manera y ser mujer vestirse de rosado y bajo esa ley nos crían tiene unos efectos muy dañinos en nuestros cuerpos y en nuestra identidad ¿y cómo se puede combatir eso? primero reconociendo sabiendo que no hay como que no hay algo estructurado ¿no? y el hecho de tener veña o vagina no hace que se le agite un género dependiendo de si es veña entonces es masculino y si tiene vagina femenino no es pensar que la gente puede decidir y puede construir tanto su expresión de género como su orientación sexual como su identidad de género es una cosa que se puede primero moldear construir ¿no? y es necesario el acompañamiento de los padres de los padres y de las madres porque sin eso no pasa nada muchas veces cuando uno termina yéndose a la calle es porque no hay esos espacios seguros en la casa porque el primer espacio seguro resulta siendo el mismo hogar y también eso mediado al colegio que es una cosa que va ligada con el tema de la educación en que espacios me educo ¿no? casi el 98% de las personas trans han sentido discriminación en los espacios escolares y eso habla de ese acoso de ese bullying que se vive a diario en los colegios entonces no encuentro un espacio seguro en la casa pero tampoco en el colegio entonces ahí es donde siento que es necesario que las políticas educativas tengan en cuenta el acompañamiento de los tránsitos desde la niñez pero además acompañando también a sus padres y a sus madres ¿no? o sea tiene que ser un vínculo entre colegio y familia muy fuerte para que la persona trans pueda encontrar un espacio seguro y que termine su educación ¿no? bajo un bienestar y no tenga que tomar la calle como una opción de vida pudiendo ocupar otros escenarios pero eso se logra a través del entendimiento del reconocimiento y el respeto por la identidad que dice desde el colegio y desde la familia Muchas gracias Bueno, hay una pregunta que es un poco larga que se la va a a entregar Laura y dice un poco partiendo también de lo que habíamos hablado hace un momento Dice, partiendo de la lectura de que la calle no es un espacio homogéneo digamos que no es lo mismo esta necesidad Bolívar que estar en otros lugares y que determinados digamos determinadas y diversas apropiaciones políticas, ideológicas y socioculturales en el espacio existen ahí ¿no? ¿Cómo romper esas barreras específicas determinadas por la clase social y socioeconómica que enfrenta alguien de estrado bajo frente al tema de diversidad sexual? ¿Cómo llevar el respeto en sociedades más vulnerables al debate de la diversidad sexual? ¿Cómo llevar digamos las dos preguntas ya te la va a pasar es ¿cómo romper las barreras específicas determinadas por la clase social en términos del reconocimiento de la diversidad sexual? ¿Y cómo llevar el respeto en sociedades más vulnerables con el debate de la diversidad sexual? ¿Tesis? 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 No, a ver el asunto de la clase es un asunto que sobrepasa el tema de la diversidad y la orientación o sea, es un asunto estructural del que podíamos conversar horas y horas y que la academia pero también los diferentes sectores políticos y sociales han avanzado bueno, hay todas unas discusiones frente a lo que significa lo que significa la clase yo no estoy eh tan convencida de que los procesos de inclusión sean más efectivos para personas que tienen más recursos que para personas que no los tienen yo realmente no creo que podemos hacer ese o sea, que podemos sacar esa conclusión porque si hacemos un balance por ejemplo de lo que nosotros como subdirección nos hemos encontrado en los territorios de Bogotá nos hemos encontrado situaciones complejas en localidades donde el estrato más bajito estrés como Chapinero como como Barrios Urquidos como Teusaquillo en donde nos encontramos por ejemplo pobreza oculta en donde nos encontramos unos temas de discriminación y de segregación en familias muy fispas en en contextos muy económicamente eh privilegiados entonces yo no creo que el asunto de la inclusión sea un asunto que necesariamente esté garantizado a través de la posibilidad en términos de clases que tenemos las personas claramente cuando tenemos la posibilidad de acceder a estudios de garantizar la posibilidad de un trabajo digno eh que no me están sino que yo también tengo la posibilidad de elegir cuando vamos más allá por ejemplo de los trabajos transexualizados como la peluquería o el ejercicio de la prostitución pues ahí ahí yo creo que también tenemos una realidad que no podemos dejar de lado pero no es garantía definitivamente yo creo que acceder a todo esto para reflexionar frente a la institución o frente a como yo trato al otro hay personas por ejemplo de estratos 6 que deciden vivir su vida eterna en el clóset lo cual también es una posibilidad respetable no todos ni todas tenemos que salir pues ir con la camiseta de yo soy cristiana o yo soy tan trans que no me crees o alguna cosa así yo creo que también está el derecho a estar dentro del clóset pero hay muchas personas estratos 5 o 6 que están en el clóset la vida eterna por lo que pasa a nivel social entonces no es garantía yo pienso que no es garantía y como hacer yo si creo yo si creo que tenemos miren yo creo que pensar en los asuntos LGBT no es pensar en una cosa especial o en una ideología de género galáctica que viene por allá en donde probablemente va a ser explotar y todo lo vamos a saber yo no creo que es eso yo creo que pensar en los asuntos de las personas de los sectores LGBT que implica pensar en la humanidad en lo que soy yo en lo que somos las personas que estamos acá sentadas son cosas que nos tienen que hacer pensar en lo estructural en lo estructural por ejemplo que es el orden social que es que hago yo con mi tribunerio cuando estoy al lado del otro que no que tengo claro que no los tiene tanto y como me hago ahí la loca que no me hago entonces como me hago especialmente la loca esta pregunta sería para Alanis nos preguntan ¿cómo desde la academia se puede ayudar entre comillas ayudar a hacer a las personas que transitan y que habitan la calle? ¿qué acciones desarrollar actualmente o que se desarrollan actualmente en la academia? ¿me escuchan? bueno yo creo que la academia sigue siendo un lugar excluyente es un lugar que utiliza a las personas trans para contar sus historias las explotan académicamente publican en nombre de las personas trans de las personas LGBT entonces yo creo que a la academia de alguna manera le falta una ética le falta ética en términos de reconocer que nosotras y nosotros somos productores de nuestra propia historia y debería haber una justicia en relación con el reconocimiento de nuestros saberes entonces yo creo que la academia nos ha manoseado la academia ha manoseado a las personas trans LGBT de todo el tiempo sobre todo a las personas trans que se convirtieron en el nuevo sujeto etnológico entonces las personas LGBT comparten una misma lengua y viven en una maloca llamada teatrona entonces es como hay una o sea hay una indianización de la experiencia trans de la experiencia gay entonces es cierto que eso se llama colonialismo eso es un colonialismo cuando ir a sacar los conocimientos de las personas y eso no verlo retribuido en una transformación eso es violencia y siento que la academia ha hecho muy poco por incluir nuestras voces por leer nuestras teorías por reconocerlos como productoras de saberes yo sueño con una academia travesti sueño con una academia lesbiana con una academia descolonizada pero eso todavía es un cuento que está por construir y que de alguna manera pues en mi trabajo por ejemplo en la Universidad Pedagógica Nacional hemos podido avanzar un poco que no es mucho pero logramos desde el año pasado un proceso de admisión especial para personas trans donde hacemos un acompañamiento para que las personas puedan presentar la prueba de potencialidad pedagógica puedan eh pueden tener un acompañamiento en la entrevista por ejemplo que se le hace para pasar a la licenciatura de tal manera que no ocurra un sesgo transfóbico para que estas personas no ingresen pero aún así por lo que planteaba en la Universidad no hay personas trans y si las hay son muy poquitas son muy cortadas y yo sí creo que retomando también un poco la anterior cambiar la universidad implica generar también unas redes de cuidado implica también hacer un espacio amigable donde te reconozcan tu identidad donde te respeten tu cuerpo las opciones que tú hiciste para ti mismo para ti misma pero también eso implica una justicia económica yo creo que es un asunto de clase también porque es que asumir una identidad de género que no es normativa te empobrece o sea te expulsa también así como te mete a la calle te vuelve pobre y eso es un asunto de clase porque tú no puedes ir a presentar una hoja de vida instalada porque te rechazan de inmediato te votan de la escuela no tienes capitales culturales para competir con otras personas entonces yo creo que sí es importante pensar una política pública para géneros y sexualidades de la mano con políticas económicas redistributivas porque es que estamos empobrecidas y estamos empobrecidas y estigmatizadas entonces no podemos dejar de lado un debate económico y cuando hablamos de justicia económica para las personas transcienden hablamos de justicia económica para todos y para todos que implica no tener que redistribuir los bienes económicos con base en lo que yo tengo en los medios entonces necesitamos políticas económicas justas equitativas diversas y necesitamos una universidad abierta y plural una universidad travesti loca 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 yo diría también lo mejor que tenemos que hablar de la escuela bueno esta pregunta la vamos a hacer a Valentina también es del público evidentemente ¿cómo abrimos espacios de diálogo sobre los distintos tipos de ser en un lugar como la escuela? wow bueno muy de acuerdo y muy de la forma como lo decía Daniela hace un momento el tema es que tenemos que quebrar esas lógicas estructurales que nos dicen que solo hay unas formas específicas de ser que las mujeres son unos de pelo largo rosadas y delicadas y los mujeres homos entonces súper machos súper malos y súper violentos y que hay esas dos corporalidades específicas cuando logremos sacar y romper esos imaginarios culturales vamos a tener una apertura tanto a nivel de la familia tanto a nivel de la escuela tanto a nivel de todas las posibilidades de interacción social como IEPROM somos un lugar educativo un lugar escuela es uno de nuestros de nuestras posturas y las personas que llegan a IEPROM han sido sacados de otros miles escenarios de miles de discriminaciones no nos podemos dar el lujo de reproducir esas violencias ni como personas que hemos sido discriminados y discriminadas y ahora somos parte de IEPROM ni como funcionarios y funcionales tenemos que darnos a la tarea de conocer esos diálogos y esos saberes de la calle con la que llegan nuestros chicos y nuestras chicas esas otras formas de hacer en las cuales se han construido de manera autodidacta y a partir de las violencias y de las resistencias que han hecho en la calle pero tenemos que ponernos en esa tarea y no en la tarea digamos desde la academia que efectivamente ha manoseado estas otras objetividades sino muy en la tarea del afecto que es lo que es el IEPROM cómo yo aprendo de lo que tú has hecho y cómo podemos entendernos como pares y construir nuevos escenarios porque en el IEPROM no nos podemos dar la tarea no nos podemos dar el lujo de ser otro escenario de exclusión y ser otro escenario de violencia ahí nos queda el reto a nosotros como IEPROM como escuela ahora yo sí quiero meterla con el tema de clases porque para mí también es fundamental ¿sí? parece que a veces uno pudiera asumir una subjetividad sexual no hegemónica si tienes con qué pagar es decir si tú eres estrato 3, estrato 4 puedes pagar universidad y puedes ser el regime ¿sí? pues bueno ¿sí? pero si tú naciste en Ciudad Bolívar si tú como que pues como que no tienes esa posibilidad de ser y no es un derecho tengo el derecho a poder crearme y poder construirme como yo quiera y poder decidir a quién amar y eso es lo que nos estamos peleando acá una cosa tan fundamental y humana que es poder decidir cómo construirme y con quién que no está y parece que a veces tuvieramos que pagar por eso y por eso y es bueno y ahí el tema del caso es fundamental ¿sí? porque los derechos básicos no están satisfechos no están suplidos y pues parece que esto fuera un lujo poder decidir ser valetina ser mariana ser bisexual entonces pareciera ser un lujo y no es un lujo no es un lujo no es un lujo muchas gracias muchas gracias hay una pregunta que está dirigida solamente dice que es para todas y todos pero finalmente está dirigida a una persona pero yo sí quiero digamos cambiar un poco la pregunta y que hagamos un ejercicio muy corto ¿sí? entonces la pregunta salgo a leer y les voy a decir por qué quiero que la respondamos cada uno de los otros dice cómo se organizan las mujeres trans en la calle para resistir las diversas violencias que las acechan ¿sí? pero yo diría la persona más apropiada para responder sería Daniela Maldonada sin embargo yo quisiera no solamente que habláramos de las mujeres trans sino también de las otras identidades entonces por ejemplo yo podría decirles que Valentina me hable y que yo me imaginaría que conoces mucho de cómo los hombres trans también resisten en la calle ¿cómo las mujeres trans resisten en la calle? ¿cómo se organizan? ¿cómo los hombres trans lo hacen? ¿cómo desde tu experiencia en la academia desde el otra vez día a día las mujeres también resisten en la calle? es que la calle no es solo habitar la calle porque yo vivo en la calle y también como las mujeres lesbianas habitan la calle y yo les voy a dar digamos una respuesta también como las marinas como los hombres gays habitan la calle y como las resisten y también tiene que ver con un tema de clase social también lo admiten algunas maricas como nosotras cuando nos reunimos hacemos algunos pases en algunas casas o también salimos a la calle a mariquear precisamente para demostrar que somos maricas y para romper un poco con el esquema de que la calle solamente es para los hombres heterosexuales y que las mujeres tienen que estar en unos espacios porque si ya íbamos cambiando un poco pero algunas otras maricas también resisten en la calle yendo a bares exclusivos yendo a el toque teatro y estas otras cosas entonces digamos como ejemplo así para que seamos muy pronto cómo en qué lugares tal vez y de qué manera nos organizamos las mujeres trans las mujeres trans las identidades trans que están en los canales yo creo que como nosotros organizamos desde la rabia organizada canalizada y colectiva es como si yo creo que la primera forma de uno saber si uno sigue vivo si está vivo vive en este mundo es si uno le indigna lo que le pasan los demás sabes cuando vive duele o me molesta lo que le pasan a otras personas ciertas situaciones desde ese sentimiento se puede canalizar toda esta energía para movilizar ¿no? desde cómo a través de esas cosas que nos unen se puede volver y transformar a cosas muy positivas entonces siento que el tema de la resistencia también es un tema mediado por el amor propio ¿no? de que tanto me amo y que tanto me cuido y como quiero que ese cuidado se trasladen también a las otras personas que están a mi alrededor como el amor propio por mi por mi vida hace que me mueva y genere cosas para mi pero también para el bienestar de las demás personas ¿no? rápido porque nos queda super poquito tiempo bueno, yo quiero visibilizar la bisexualidad también que también es fundamental y también nos han como invisibilizado incluso dentro de otro movimiento como que te exigen que te definas porque es una fase porque y no no pero y también nos organizamos y también nos encontramos digamos que yo siento que en el espacio de lo que yo he visto del movimiento no solo porque hay muchas posturas me encontraba con mujeres trans con mujeres trans con mujeres lesbianas con una que otra otra bisexual pero lo importante es encontrarnos en ese lugar de la diferencia ¿no? como ese lugar en donde yo encuentro una empatía contigo y desde el amor propio y esta empatía que construimos que es ese cuidado se también le pasó ese lugar de identificación nos permite movernos porque es que eso no le puede pasar a otro o no queremos que le pase a otro o a otro cuando tú hablas de los hombres trans bueno yo siento que los hombres trans se han dado la tarea y han sido una postura que han cuestionado la masculinidad que si bien muchos y muchas han caído como en la dinámica de construir masculinidades hegemónicas también se han sentado en procesos organizativos a pensar es el asunto de como yo me construyo como un hombre trans si tengo que pasar necesariamente por esa asumir esa masculinidad y exacerbarla para poder parecer ser humano sino que efectivamente me pienso otra cosa y están hombres en tránsito trans populares que tienen trabajo super bacano trans menecúcuta bueno como que hay muchas organizaciones de hombres trans que se construyen como un oscurillo pero se están pensando en un oscuridad alternativa y eso me parece supremamente transformador y revolucionario pues como postura para él que se piensa que se genera bueno así rápidamente yo creo que la mayor resistencia que puede tener un cuerpo en tránsito un cuerpo raro un cuerpo en márgenes permanecer vivas es decir una sociedad que está ubicada a la muerte de estos cuerpos permanecer vivas es un acto de resistencia permanecer con mi cuerpo intervenido transformado armonizado cambiado en una sociedad tan cruel y tan mezquina como la colombiana ya es un acto supremamente de resistencia porque es que somos una población muy chiquita y nos matan de una forma muy sistemática entonces creo que no hay historia de las personas trans la historia trans está por construirse porque es una historia que ha sido borrada sistemáticamente entonces creo que contar nuestra historia es un acto de resistencia construir nuestra memoria es un acto de resistencia y así rápidamente una pequeña cuna ha acompañado un proceso en Chapada Alto Lima con compañeras víctimas del conflicto armado y ellas han tejido en medio del conflicto armado un acto de resistencia tenían un reinado otra vez en el río Turuní que es un río que estaba controlado por el Frente 21 de las FARC y estas viejas locas cada 6 de enero hacían un reinado increíble gigante para visibilizar sus cuerpos para gozar de su cuerpo intervenido para mostrarle al mundo que existen y que ahí están entonces me parece una resistencia muy increíble porque por medio de un reinado que podríamos decir que es muy banal hacían un cambio cultural muy gigante y ellas tienen un dicho y dicen nosotras no somos peligrosas nos han puesto en peligro bueno eh frente a las mujeres lesbianas yo creo que es interesante hablar de cómo ha sido la movilización lesbica en un país como Colombia yo siento que dentro de lo LGBT también ha habido unas diferencias marcadas por el género que son claras y que tienen que ver como con unas posiciones y la diferencia finalmente entre hombres gays y mujeres lesbianas la agenda en los temas de interés y yo siento que eso también ha impactado esa manera de movilizarse a las mujeres lesbianas y creo que es totalmente más decir que las mujeres lesbianas no participan yo creo que sí participan están haciendo ejercicios muy contundentes de incidencia política de incidencia local también pero creo que lo están haciendo de manera también eh en asocio con otros movimientos sociales como el movimiento de las mujeres y eso me hace pensar por ejemplo en las mujeres lesbianas antirracistas eh y toda esta onda delismo feminismo que también tiene una distancia enorme con lo que ha significado en Bogotá lo LGBTI eh pero también hay ahí unos avances creo que las mujeres lesbianas nos hemos organizado muy de la mano alrededor de los derechos sexuales y reproductivos que ha sido una un tema que para nosotras ha generado más resistencias como mujeres por lo que ha implicado la construcción de nuestros cuerpos el acceso a reflexiones frente a cómo me cuido qué me pasa frente al VIH qué me pasa alrededor de todos estos temas y yo creo que también es una participación de mucha resistencia también frente a todas estas voces de hombres gays de mujeres trans y creo que que es interesante porque la participación aunque somos un movimiento en donde de manera estratégica hemos tenido que juntar nuestras vidas nuestras luchas para poder generar un gran un impacto un poco más mayor que haya los maricas solos las lesbianas solas las trans solas los bisexuales solos los intersexuales solos pero sí hay una necesidad y hay una claridad y creo que quienes estamos aquí podemos estar de acuerdo con eso y tiene que ver con que las necesidades dentro de lo LGBT en términos de participación acceso a la justicia garantía de derechos pues también son particulares y nos encontramos y somos fuertes y podemos hacer muchas cosas y somos una fuerza política y somos una fuerza en términos de decisión pero también tenemos una particularidad les agradecemos mucho que nos hayan escuchado como se acabó el tiempo yo solamente voy a dar una pregunta ahí para que las personas que trabajan en ITRON también se la piensen que me parece muy importante y es como haríamos para que en las casas de ITRON haya o coloquen un funcionario de la comunidad LGBT y para manejar el asunto de la discriminación nosotros pues nada esperamos que las preguntas de muchas en mucha información adicional con respecto a las orientaciones sexuales y identidades de género en la calle como interactuó digamos la calle y las orientaciones sexuales y identidades de género en este espacio pero pues como saben un tiempo muy corto les agradecemos muchísimo a todas ustedes por su tiempo y por su respeto